Perdón, no, no, si no te tenia. No, no, porque no. La luz, pero la vacitud. La luz. No, no tienes que hacer. La luz. Una. Eso es. Sí, hay un 6, ¿sabes? Son más que la luz. No te muevas tú, de ahí hay que hacer. No, 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 no. No, 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 no. Pasea directo con la chica. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.